Bueno, y nos ocupamos de la salud porque hay que decir que hay mucha gente afectada por los cambios de temperatura y en esta época invernal es aconsejable siempre aplicarse la antigripal, la vacuna antigripal, no solamente en las poblaciones de riesgo, sino todo aquel que pueda aplicársela. Y desde el municipio, desde la Subsecretaría de Salud, desde la Secretaría de Salud y propiamente Lucas Stefanini, desde la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, anuncian que en los centros de salud y en los barrios están aplicando esta vacuna antigripal y que es necesario acercarse a recibir su dosis. Marce, chicos, ustedes, adelante, buen día, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Paoli? ¿Cómo te va? Muy buen día para vos, abrazo grande a cada uno de los seguidores de Puntala M. Hoy es el noveno día, si no me saco por la cuenta del invierno y continúa obviamente la vacunación antigripal en un momento en donde hay mucho frío en la ciudad, esta mañana, de hecho, a las 7 de la mañana con un grado bajo cero, se hacía verdaderamente sentir y cómo hay, en definitiva, esta necesidad que se está traduciendo, afortunadamente, también como una política de Estado en diferentes establecimientos educativos. Luz Stefanini, muchísimas gracias por recibirnos. Continúa la vacunación en la ciudad, ¿cómo va? Exactamente, exactamente, buenos días. Sí, estamos vacunando, bueno, la campaña empezó hace ya un par de meses, pero estamos tratando de aumentar la cantidad de personas que puedan acceder a la vacuna y por eso es que se ha pensado esto de llegar de alguna manera a los barrios para que la gente, digamos, se acerque y pueda vacunarse de manera más fácil. Sí, particularmente en el día de hoy vamos a estar vacunando en algunos colegios, sobre todo el personal docente, y en el día de mañana vamos a estar haciéndolo en el centro 11, de 8 a 13, y después vamos a estar en Lomitas de Oro, cerca del dispensario 5, haciendo vacunación antigripal a las personas que se puedan acercar. Bien, ¿cuáles son las franjas por allí que más se necesita puntualizar? Sí, muy importante las embarazadas, muy importante que todas las embarazadas estén vacunadas para la gripe en cualquier momento del trimestre de embarazo, la vacuna se puede poner en cualquier trimestre, también obviamente a las puérperas, sobre todo puérperas de menos de un mes, los menores de 2 años, los mayores de 65 tienen la indicación de colocación de vacuna, y los menores de 65 años con alguna enfermedad asociada o alguna enfermedad que se transforme, digamos, en crónica, y ahí tenemos un grupo de pacientes muy importante, tenemos los pacientes cardiópatas que tienen enfermedad coronaria, que tienen enfermedad por hipertensión arterial, que tienen insucesa cardíaca, los pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, los EPOC, los pacientes bronquíticos, y cualquier paciente que tenga algún grado de inmunosupresión, ya sea por alguna enfermedad que está cursando o por alguna medicación que está recibiendo. Los pacientes que conviven con el VIH, por supuesto, los pacientes oncohematológicos, todos ellos también tienen que acceder a la vacuna. Bueno, ¿cómo está la situación de casos respiratorios en la ciudad? ¿Se ha acentuado? ¿Cuál es el cuadro a fines de junio? Bueno, como todos saben, hemos tenido un brote importante de bronquiolitis que todavía estamos cursando, sobre todo en menores de 2 años, y en los últimos días también hemos encontrado el aumento de los casos de infecciones respiratorias en adultos, esperable para el momento del año, absolutamente esperable, pero bueno, sí, estamos en un momento donde hay un aumento de los cuadros respiratorios que obviamente tienen múltiples etiologías, ya no es como en la pandemia donde todo era COVID, hoy tenemos COVID, tenemos influenza o gripe, y tenemos otras infecciones respiratorias dando vuelta, tenemos todas juntas, digamos. Así que estamos en un contexto de aumento de casos, pero en un momento donde es absolutamente esperable. Bien, está dentro de los parámetros normales, digo, en un escenario post-COVID, post-pandemia, es un año muy particular, un invierno muy particular, por lo que deciden. Sí, si nosotros la curva epidémica de casos todavía está en un nivel que nosotros hablamos de habitualidad, digamos, para este momento del año, comparándolo con años anteriores o con años prepandémicos, estamos en una cantidad de casos por el momento esperables, lo que no quiere decir que en las próximas semanas puedan seguir aumentando. Uno por ahí que anda por los sanatorios, por las clínicas, uno ve pacientes internados, sobre todo añosos, con cuadros respiratorios bajos, con neumonía, etc. Pero, por el momento, los casos habituales. Hemos ya tenido un par de casos de gripe en la ciudad, con requerimiento de internación, que anduvieron bien. También hemos tenido en estas últimas dos semanas de algunos pacientes con COVID internados, que por la información que nosotros tenemos también estuvieron bien, necesitaron internación, pero estuvieron bien. Así que, bueno, en un contexto esperable por el momento. ¿Se notan o se perciben por ahí? ¿O es un error de uno? ¿Como gripes más fuertes? ¿No perciben eso? Digamos que es como persistente los cuadros, como que no se va rápido la gripe, no es de dos o tres días. Si no, más prolongada. Sí, sí. Y eso yo creo que tiene una explicación. Y la explicación se encuentra en los cuidados que tuvimos durante la pandemia. Durante esos dos años, diría yo, de máximos cuidados, nos cuidamos mucho del COVID, pero no nos infectamos de otros virus respiratorios. Y eso hizo que perdamos muchos anticuerpos. Anticuerpos que funcionan como de memoria, por decir así, y que generan que muchas veces esas reinfecciones sean más leves. Durante ese periodo de pandemia hemos perdido esa posibilidad de infectarnos, entonces tenemos menos anticuerpos. Y entonces estamos teniendo por ahí infecciones un poco más severas en el tiempo, en los síntomas. Y yo creo que tiene mucho que ver con eso. ¿Cuadros alérgicos ni hablar de eso? Los cuadros alérgicos, sí. Viste que nosotros normalmente tenemos momentos del año donde las alergias son más frecuentes, otoño, primavera. Pero el paciente alérgico importante generalmente lo sufre durante todo el año. Y muchas veces los cuadros respiratorios empiezan con un cuadro alérgico de inflamación de la mucosa respiratoria alérgica y que luego se complica o intercurre con una infección de tipo respiratorio porque esa mucosa se encuentra inflamada y predispuesta. Así que muchos de esos cuadros alérgicos terminan en cuadros respiratorios a la larga. Bien. Pauli, tenemos casi un diagnóstico en particular acá con Lucas. Sobre todo los que somos alérgicos hoy, los que venimos ya de larga data sufriéndolo. Bueno, a cuidarse entonces por todos los frentes porque hay componentes alérgicos más las condiciones climáticas más un montón de factores que hacen que por ahí los estados se prolonguen más de la cuenta. Hay como un comentario popular últimamente de que están durando los cuadros más de lo que deberían durar. ¿Esto es así? ¿Hay algún componente especial que nos pueda ayudar a entender Lucas Stefanini de lo que está pasando en general o es algo de la idiosincrasia actual, cultural de la ciudad? Bueno, es un poco lo que nos explicaba Pauli recién respecto a cómo se había cortado en la pandemia esta suerte de anticuerpos que hemos tenido, ¿no? Sí, sí. Y otra cosa que agregaría y que tiene que ver un poco con el tema de las vacunas es que también nosotros observamos que durante la pandemia, en todo ese contexto, los esquemas de vacunación no se estuvieron cumpliendo del todo. A veces, bueno, por dificultad para llegar a hacerse la vacunación, a veces por olvidos, lo que sea. Es muy importante, sobre todo en los niños y en los adultos mayores, sobre todo mayores de 65 años, tener las cartillas de vacunación completas. Cuando hablamos, por ejemplo, de mayores de 65 años, hablamos de gripe y hablamos de neumonía, por ejemplo. Vacunas que son muy importantes en ese grupo etario. Y cuando hablamos, obviamente, de los niños, hablamos de todas las vacunas que tienen que recibir desde que nacen. Entonces, es muy importante, con el pediatra de cabecera en caso de los niños o con el médico clínico de cabecera en caso de los adultos, llevar siempre el carnaecito de vacunas para ver que esté completo. Y si falta alguna vacuna, siempre estamos a tiempo. Siempre la oportunidad de vacunación, hay que aprovecharla siempre. Así que esa me parece que es una cuestión importante tener en cuenta. En el plano estadístico, se notó, digo, a ver, se nos fue la vida la pandemia a lo largo de estos últimos 3 años y cayó el índice de vacunación de otras. ¿Qué es lo que genera esto, digamos, lo que me decían? Nuestra falta de anticuerpos, en lo cual notamos mayor persistencia en algunas patologías. Nosotros, en Río Cuarto, me atrevería a decir que tenemos los mejores índices de vacunación en niños de la provincia. Y en la mayoría de nuestras vacunas superamos el 90% de la población objetivo vacunada. Y durante la pandemia y a posterior hemos encontrado que esos niveles han bajado. Obviamente estamos trabajando muy, muy duro en eso porque es algo que es fundamental, es prevención primaria. Una vacuna evita una enfermedad grave, puede evitar una internación y puede evitar una muerte. Y en eso también hay que decirlo, ¿no? El tema de las vacunas del COVID en su momento y todo lo que se armó con esas supuestas vacunas no estudiadas o que no estaban del todo aprobadas, etc. Eso no se transpola a las vacunas que ponemos desde hace años que son absolutamente seguras, absolutamente eficaces y que tanto beneficio nos han dado. Para dar un solo ejemplo, desde que instauramos la vacuna de la hepatitis A en Argentina y particularmente en Río Cuarto, nosotros hace años que no tenemos hepatitis A en los niños. Entonces, la verdad que el impacto que genera la vacuna en la salud de las personas es muy importante y no hay que dejar de vacunarse. No sé si tenés alguna inquietud, Pauli, de mi parte ya está bastante evacuado con Lucas, pero bueno, es un poco esto, ¿no? De la persistencia, por allí algunas patologías que muchas de las veces no nos damos cuenta y que también informativamente, ¿no? Todos estos años en los cuales se ha puntualizado esta verdadera tragedia que fue la humanidad de la pandemia, se nos ha ido perdiendo la información en tantos otros aspectos, sobre todo los que tienen que ver con los respiratorios también, ¿no? Bueno, muchas gracias al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Lucas Stefanini. Gracias a ustedes, chicos. Ya volvemos. Abrazo grande. Muchas gracias. Continúa la vacunación antigripal, entonces, en el centro de salud, en los dispensarios y ahora también por los barrios, como anunciaba recién el doctor Stefanini. Nos vamos a la pausa y recordá que si sos jubilado o jubilada, cliente de Superville con beneficio de ANSES, ahora no hace falta dar fe de vida para cobrar tu jubilación. Tenés este beneficio y descuentos en farmacias, en supermercados, de la mano de Superville, mucho más Human Banking. En Córdoba, cobrar tu jubilación en Superville está buenísimo. Ahora ya no tenés que dar fe de vida. Además, ahorrás un 50% en farmacias y un 20% en supermercados. También podés retirar efectivo solo con tu huella.